Quimera La quimera, según la mitología griega, es descrita como una monstruosa criatura híbrida con aliento de fuego, se lo describe mayormente como un ser que posee un cuerpo de león, con una cabeza de una cabra surgiendo de su espalda y una cola que acaba en una cabeza de serpiente. Según el mito este ser es un descendiente de Tifón y Equigna, por lo cual sus hermanos son el Cerbero y la Hidra de Lerna, que son otras monstruosidades de la mitología griega, la muerte de la quimera se lo atribuye a Velerofonte, quien junto a Pegaso, logró dar un disparo aéreo con una lanza al cuerpo de la quimera, matándola al instante y evitando su mortal aliento de fuego.